Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido a esta charla, a esta reunión. Gracias a Teresa por permitirme poder venir y poder explicar un poco las experiencias, la técnica que un servidor practica aquí, junto con mi esposa también. Y, lamentablemente, me llamo Juan Farré, soy de Mollegusa, y ahora vengo del mundo profesional de la banca y ahora estoy en situación de jubilado y tengo un poco más de tiempo para poder practicar esta técnica y para poder hacer otras cosas. Entonces, las experiencias que quiero transmitirles es que en 11 años aprendí a practicar una técnica de transmisión de energía, que esta técnica se puede aplicar a todas las cosas, a las personas, a los animales, a la tierra, al agua, a los objetos, a las casas, en todos ellos se puede practicar. Entonces, esta energía, si se transmite a una persona, la persona cuando recibe, pues, nota una sensación de tranquilidad, de sosiego, de bienestar, ¿no? Entonces, hay muchas experiencias practicando esta técnica. Yo solo les voy a hablar de dos o tres para que vean, pero luego les voy a pasar una experiencia que documenté, aquí en el que documenté, para que vean el efecto que hace de manera, pues, experimental. Hace años, unos compañeros del trabajo me preguntaron qué hacía esto y les transmití esta energía a un cigarro. Y después de unos 40 minutitos de transmitirle esta energía, nos fumamos este cigarro y comprobamos de que había perdido mucho gusto, del gusto normal que tiene el tabaco. Y además, la boquilla estaba un poco oscura, mientras que otro cigarro que nos fumamos quedó completamente negra, ¿no? Después, ahora que se produjo el terreno de Fukushima en Japón, otra experiencia de personas que allí practican esta técnica han tenido desde que los agricultores de los arregladores de Fukushima cuando tenían que ir a vender sus productos, tenían que ir al SEMP en Japón para hacer un análisis de la radiación que tenían sus productos. Entonces, resulta que las personas que practican esta técnica la transmiten a la tierra y a sus productos, al hacer el análisis, medían que no tenían radiación y que podían vender sus productos. Agricultores vecinos que no practicaban esta técnica y tenían que llevar también una muestra de sus productos, daban un nivel de radiación que impedía de que pudiesen vender los productos al mercado. Entonces, esta técnica en Japón hace años no funciona y allí hay un hospital en donde se practica esta técnica juntamente con la medicina, o sea, combina la medicina convencional y esta técnica. Y los profesionales médicos que allí practican la telemarquera. Entonces, hace unos años que hicieron una experiencia con seis pacientes que tenían todos la misma patología. Entonces, a tres les transmitieron esta energía y los otros tres no. Y después de transmitirles la energía, les hicieron un análisis de orina a los seis. Resulta que el análisis de orina de las tres personas que habían recibido esta energía vieron que estaban mucho más cargados de elementos tóxicos que los otros tres pacientes que no lo habían recibido. Entonces, bueno, esta energía hace muchas cosas. Básicamente, la idea que se puede transmitir es que ayuda a eliminar los elementos tóxicos que las personas se acumulan en el cuerpo. Entonces, como estas son palabras, les digo, voy a ver si puedo comprobar si puedo comparar científicamente o analíticamente el efecto que puede hacer esta energía sobre algún objeto. Entonces, hace dos o tres meses que cogí un litro y medio de agua del grifo de nuestra casa de Boyusa y lo llevé a una empresa que analiza en aguas, se llama Qualia, y les comenté lo que quería hacer, quería probar qué efecto hacía esta energía en el agua. y me dijeron que pusiese la mitad del agua en un recipiente en la empresa y la otra mitad que hiciera la transmisión de energía y que les entregase otra vez el agua restante y harían dos analíticas. Entonces, pues, transmití la energía durante una hora a l'agua y luego se la entregué. Al cabo de unos días me enviaron los dos análisis y comprobé que eran diferentes en varios parámetros. Entonces, ahora os voy a pasar los análisis para que vean ustedes. ¿Se lo hago a bajar? Sí. Aquí está. Vale. No, este es el otro. Esperas un momento. No, 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 no. Aquí está. Va. Este es el análisis que hice a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana dejo allí el agua, la mitad del agua y aquí, en los parámetros, en los cloruros, pone que hay 76,8 miligramos por litro. Y en los sulfatos, 51,2 miligramos por litro. Esto fue el análisis de las 10, al que no le transmitía esta energía. Y en el segundo análisis, el segundo análisis está hecho a las 11, una hora más tarde. Y si me dan los cloruros, hay 18,4 miligramos por litro de cloruros. ¿Bien? Y en los sulfatos, 41,3 miligramos por litro de sulfatos. Esto, la misma agua, con un nombre de diferencia. Entonces, como yo no entiendo de esto, le pregunté a la señora del agua que me explicase qué quería decir estos parámetros. Lo que se me explicase, ¿no? Y ellos me explicaron que los cloruros, los sulfatos, son sales que hay en el agua. Son sales. Y que el agua de la montaña es muy pura y no contiene muchas sales. Y que las cantidades de este agua analizada, tanto la primera como la segunda, son niveles que son buenos, son aceptables para el consumo humano. Pero que la segunda cantidad contiene menos cloruros y menos sulfatos y es un agua mucho más saludable para el consumo humano. La segunda muestra, ¿no? Entonces, yo le pregunté a esta señora cuál era la diferencia de estas dos muestras, ¿no? ¿Qué había podido pasar para que haya esta diferencia? Entonces, le pregunté si hacerlo una hora más tarde había podido influir en qué vasca los sulfatos y los cloruros. o bien que el agua estaba un poco más reposada. Y ella me dijo que el bajón de estas dos sustancias era debido a esta energía que le había transmitido porque el agua no baja, no baja, no disminuía estas sustancias así como así. Hay que hacer real. Entonces, me dijo que estos cambios eran producidos por esta energía que le transmití. me lo dijo ella así, me comentó esto, ¿no? Entonces, al cabo de unos días, como yo, claro, tampoco soy muy experto en esto, hablé con el profesor de física y química de mi hijo y le enseñé estos análisis y él se quedó muy sorprendido y me comentó que esta bajada tan fuerte de los cloruros, que supone una mejora muy notable en el agua, me explicó que también podía haberse producido una bajada de los metales pesados. Aquí, los metales pesados me dijo a lo mejor que esto haya bajado, pude arrastrar una bajada de los metales pesados. Entonces, les pregunté otra vez a la empresa si esto podía ser, miraron los análisis y me dijeron estas cantidades son inferiores a un peso. no podemos delimitar exactamente si ha bajado o no, pero este profesor me indicó esta posibilidad de que la bajada de cloruros y sulfatos ofrece bajado también los metales pesados. Entonces, bueno, esto me corroboró de manera poco científica el efecto que hace esta energía cuando se transmite el agua y cuando se transmite a todo a las personas produce siempre efectos magníficos. Entonces, yo vengo aquí a darnos esta información, compartir estas experiencias, ponerme a vuestra disposición por si hay alguna persona que quiera probar esta técnica. Nosotros vivimos en Mollerusa, aquí en Lérida hay un local donde nos encontramos para poder practicar esta energía y si alguna persona quiere probarla, quiere ver cómo funciona o le parece que le puede ir bien para la salud, para su bienestar, pues a su disposición estamos para poder transmitir esta energía. Y bueno, por mi parte nada más que explicarles, solamente pues agradecerles que me hayan permitido decir, agradecerles su atención e invitarles a que lo proveen. Muchas gracias y buenas tardes.